Caminando por la calle de Asunción Voy cantando el coro de esta canción Sonriendo a la gente sin razón como un loco Viajando voy contenta, saludando alegre Nada me puede quitar la paz Este gozo es de verdad La gente se pregunta qué le pasa, no es normal Se la pasan sonriendo y cantando sin parar Y el coro de esta canción me inquieta más y más Lo tengo que probar, ay lo tengo que cantar Dios te ama, Dios te ama Quiere que tú seas feliz, feliz Quiere que seas libre Dios te ama, Dios te ama Quiere que tú seas feliz, feliz Quiere que seas libre, eh, 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 eh Se ama y quiere saberte libre Quiere verte preso en todo lo que te inhibe Quiere que abra tus alas y vueles alto Si nada que te impida nadie se ve salió La gente se pregunta qué le pasa, no es normal Se la pasan sonriendo y cantando sin parar El coro de esta canción inquieta más y más Lo tengo que probar, lo tengo que cantar Dios te ama, Dios te ama Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que sea libre Dios te ama, Dios te ama Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que sea libre Ay, quiere que sea libre Ay, quiere que sea libre Ay, quiere que sea libre Ya que eres su hijo predilecta Te ama más que nada con todo y defecto Su más bella creación, su obra maestra Está loco por ti, siempre te lo demuestra Quieres su hijo predilecta Te ama más que nada como eres Te acepta su más bella creación Su obra maestra está loco por ti Su amor te lo demuestra Dios te ama, Dios te ama Quiere que tú seas feliz, feliz Quiere que sea libre Ay, Dios te ama, Dios te ama Ay, Dios te ama Quiere que tú seas feliz, feliz Quiere que sea libre Dios te ama, Dios te ama Quiere que tú seas feliz, feliz Quiere que seas libre Dios te ama, Dios te ama Quiere que tú seas feliz, feliz Quiere que seas libre, ey 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 Gracias por ver el video